En CaixaBank hemos tenido un tercer trimestre con un fuerte dinamismo comercial al tiempo que hemos mejorado los resultados un 17%, gracias a dicha actividad y a las sinergias derivadas de la integración de Bankia. La fortaleza del negocio se manifiesta, entre otras cosas, en una intensa comercialización de hipotecas a particulares, donde duplicamos la nueva producción y superamos los 10.000 millones en el año. En la misma línea, la nueva financiación al consumo se incrementa un 23% y la de empresas un 47%. En recursos de clientes y pese a la volatilidad de los mercados, hemos atraído más de 10.000 millones de euros en suscripciones netas de seguros, activos bajo gestión y depósitos. Por otro lado, hemos reducido fuertemente los saldos dudosos, lo que nos ha permitido situar la ratio de morosidad en el 3%, que es el nivel más bajo desde el año 2008, con una cobertura que ya asciende al 68%. Con la integración ya realizada, afrontamos el último trimestre del año con una posición de gran fortaleza y con la máxima confianza en poder ayudar a la sociedad en el contexto actual de incertidumbre. Un compromiso con las personas, con las familias y con las empresas, que enfatizamos con nuestro nuevo propósito de marca. Estar cerca de las personas para todo lo que importa.